Gracias por estar de nuevo conmigo. Hoy le iremos a una poeta que es imprescindible en la poesía colombiana. Entre sus obras destacan Tengo miedo, Hola soledad, Vainas, Maneras del desamor, entre muchas otras más. ¿Ya todos listos? Pues bien, ¡alere, pijama! El oficio de vestirse, de María Mercedes Carranza De repente, cuando despierto en la mañana me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca las palabras. Cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Y en los ojos, esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir. Y sin perder más tiempo, me las meto en la cabeza. Finalmente, me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Gracias por haberme acompañado una noche más. Nos vemos la próxima semana para leer en pijama.